Música Vamos unos años en los que siempre van surgiendo cosas durante el camino y ya como aquel que dice, nos vamos haciendo la piel de hierro, ¿no? Pues yo creo que ya estamos en ese momento, que estamos acostumbrados, que todas las modificaciones que han habido durante muchos años nos han hecho saber reaccionar ante golpes duros y este es uno más, ¿no? Entonces, con la situación que tenemos, el salir otra vez hacia adelante, creo que con la experiencia que llevamos y el bagaje, creo que no nos va a costar. Llegó el momento de una reestructuración, de hacer las cosas un poco más fáciles. En estos momentos complicados del club, en lo que se nos viene, es muy importante tener una buena comunicación, que sea todo más fluido. Se centra todo en cuatro grupos en los que la comunicación diaria es constante y estamos trabajando muchísimo en algo que tiene que crecer desde cero prácticamente y creo que las primeras sensaciones son positivas y me voy todos los días contentos de que la comunicación y la coordinación están siendo mucho mejor de lo que yo esperaba. El modelo de club nuevo, hacia donde va el club, necesita crear unas buenas bases en cantera, que históricamente ya teníamos, pero como los recursos van a ser menos, necesitamos tirar más de sentimiento de pertenencia, de la cercanía con el jugador, con las familias y eso es lo que nos va a hacer tener ese plus diferencial que no podemos tener en otro aspecto. Ofrecemos oportunidades deportivas y yo creo que eso para el crecimiento profesional de un jugador de cantera es fundamental y tiene que priorizar. El no tener prisas en otro aspecto, para nosotros hacerse los ver al jugador es muy importante. Queremos que la estructura del femenino sea una estructura igual que la que estamos llevando nosotros, que haya un proyecto de cantera, que haya gente de Málaga también, que sepa lo que es el fútbol femenino, jugadoras que vayan saliendo de abajo y que tengamos también un equipo en las mejores condiciones posibles. Tenemos muchos argumentos para sacar esto adelante. No es fácil, no es fácil lo que estamos viviendo porque el sentimiento que tenemos la gente del club, los que hay, y los que por desgracia a lo mejor tienen que salir, es muy grande, la unión es muy grande. Todos necesitamos del compañero, pero llega un momento en el que se toman decisiones muy drásticas en las que internamente nos quedamos muy tocados. Pero ya te digo, tenemos muchos argumentos, tenemos mucha materia prima como para sacar esto adelante y crear una buena base de futuro. Nosotros tenemos una base importante, que es que somos el Málaga. El Málaga a nivel nacional es un club potente, es un club con una buena estructura, con un buen estadio, una buena ciudad, una afición increíble. Y eso nos hace ser un escenario muy bueno de cara a poder atraer a futuros jugadores. No tenemos miedo al escenario que se nos puede venir. El objetivo final de un club es que su gente se sienta identificado y yo me sentiré contento cuando ellos con su equipo se sientan bien, se sientan, pues lo que te estoy diciendo, identificados, y que vean un Málaga reconocible y que les guste y que vengan al estadio queriendo ver a su equipo.